Hola, bienvenido a mi canal de Aleli Amada. Gracias por estar viendo uno más de mis videos. En esta ocasión lo que voy a hacer es un jarabe de tamarindo. Miren, ya tengo aquí el tamarindo. Voy a ocupar piloncillo, una rajita de canela, agua, azúcar. Yo la tengo así, es mejor si la usan azúcar morena. Y miren, esta pulpa, jarabe o pulpa de tamarindo, como le quieran nombrar, pero la voy a ocupar para una bebida fresca que voy a hacer, a la cual le voy a poner el título de tornado. Es una bebida a base de refresco de toronja y frutas. Entonces yo voy a ocupar para esa bebida la pulpa de tamarindo. Entonces habrá muchos que a lo mejor no la puedan conseguir, porque de hecho ya la venden ya preparada, ya lista, en botes, en las tiendas. Esta también la vamos a poder ocupar para hacer raspados. Son esos jarabes que usan para hacer los raspados. O aguas frescas. Miren, estoy poniendo en el fuego el agua. Enseguida voy a agregar el tamarindo. El tamarindo ya está pelado, como ven. Ya lo lavé. De hecho, a veces, si se les dificulta mucho pelarlo, solamente remojenlo con un poquito de agua caliente. O yo lo dejo así, como sea. Ya está lavado, aquí va a hervir. Y se va a desprender muy fácil de la cáscara. Entonces voy a esperar a que hierve un poquito. Voy a agregar la canela. Y miren, para esto no debe de ser mucha agua. Porque queremos que sea solamente la... que salga la pulpa, que no quede muy líquido. Entonces, apenas que alcancen a tapar, a cubrirse los tamarindos con el agua. Y voy a dejar hervir. Y en el momento que esté hirviendo, voy a agregar el piloncillo y el azúcar. Bien, pues miren, ya empezó a hervir. Entonces, como es bien poquito, de hecho aquí nada más tengo lo que es 250 gramos o media libra. Yo no le quité la raíz que tiene aquí o algunas cascaritas. Lo que yo pueda, se lo voy a retirar. Está muy caliente. Miren cómo se desprende bien fácil. Voy a acabar de quitárselo. Bueno, voy a agregar el piloncillo. Está muy grande. Si lo quieren cortar, está bien. Pero aquí se va a deshacer. Aparte voy a estar agregando azúcar, les digo. Les digo que usen morena por lo mismo de que como estamos usando aquí un tono fuerte, lo que es el tamarindo. Pues el azúcar morena va a hacer que resalte más su color. También voy a agregar una pizquita de sal para resaltar el dulce. Un poquito más. A ver, muy poquita. Y pues bueno, sí está muy dulce. Es mucha azúcar. Por lo mismo de que un jarabe pues lleva esta base de azúcar y es espeso. Entonces, así son los jarabes. Llevan mucha azúcar. De hecho, si le quieren poner más, le pueden poner más. Porque lo que va a pasar es que cuando empiece a hervir y a hervir como por unos 10 minutos, a medida que va hirviendo más, va a ir espesando esta agüita. Entonces, aún no espesa. Pero entre más azúcar tenga, más va a ir espesando. Y es lo que queremos que tenga esa consistencia espesa. Miren, aquí ya está hirviendo. El piloncillo ya se ha disolvido bien. En el momento de que se empiece a ablandar, yo lo empiezo a trozar así. Con cuidado porque está muy caliente este jarabe, esta miel, les puede salpicar y les puede llegar a quemar muy feo. Entonces, lo tenía a fuego alto y lo voy a poner, lo voy a reducir a lo más bajito. Esto tiene que hervir y hervir, pero muy, muy bajita el fuego. Lo voy a dejar así, les digo, hasta que empiece a espesar muy, muy bien. Y miren, también, yo estoy usando esta palita de madera, pero les recomiendo que usen este machacador de frijoles o de papas, aplastador como le llamen. Entonces, va a ser más fácil que salga la pulpa del tamarindo porque eso es lo que queremos. Y les digo, yo lo conozco como jarabe de tamarindo, pero igual muchos lo pueden buscar como pulpa de tamarindo. Entonces, nos podemos confundir, pero para mí la pulpa de tamarindo es la que lleva chile. Pero les digo, yo le estaré poniendo así como título también para que, por si algunos lo conocen así. Pero de hecho, yo diría que es un jarabe del tamarindo. Aquí sigue hirviendo la pulpa. Miren, apenas lleva como 5 minutos. Todavía la voy a dejar un poquito más. Quiero que esté bien, bien espesita. Y bueno, todavía aquí están a tiempo de agregar el azúcar porque no quiero que se la agreguen después. O es, porque no va a tomar el mismo sabor. Entonces, yo les voy a dar unas cantidades, pero si para ustedes es mucho o es muy poca, agréguenle más, pero en este momento. En este momento. Y miren, ustedes se van a dar cuenta, porque aquí saqué un poquito, ya se enfrió un poquito, que esté tibia. Si ustedes le pasan aquí tantito su dedo, miren, y ven que no se junta, ya no se junta. Eso quiere decir que ya está, que ya está bien. Ya tiene la suficiente azúcar como para que nos pueda espesar el jarabe. Si está muy líquida, entonces agreguen más azúcar. Pero les digo, con esta cantidad que yo les voy a dar, les va a quedar bien. Ya se completaron los otros 5 minutos. En total lo dejé 10 minutos aquí, les digo, que esté hirviendo a fuego lento. Miren la consistencia que tiene. Ahorita, pues porque está caliente, se siente muy líquido todavía, pero como sea, ustedes van a ver que está espeso. Es muy diferente al principio de cuando empezó a hervir. Entonces, una vez que enfríe, se va a poner espeso. Bien, le voy a apagar y lo voy a dejar enfriar. Aquí no lo voy a tocar porque está muy, muy, muy caliente. Para después pasarlo a colar y sacar bien, bien la pulpa que quedó en algunas semillas, en algunos huesitos. Para después pasar a sacar muy bien el resto de la pulpa que quedó en los huesitos. Bien, amigos, pues miren, ya que tenemos la pulpa, aquí está, ya está fría, como les dije, y ya está bien espesa, bien, bien espesa que está. Miren, si a ustedes se les hace que está muy espesa, muy dulce, les pueden agregar líquido, agua, pero para mí está muy bien. Bien, entonces, yo la quiero así. Lo que voy a hacer, como les dije, es pasarla por un colador para retirarle la semilla. Y lo que pueda quedar aquí, no lo tiren, no laven luego, luego el traste, pónganle agua y aquí les salen unos dos vasos de agua de tamarindo, porque es puro concentrado. Les tengo que mencionar algo bien importante, el tamarindo, la cantidad de tamarindo es pesada, pero sin la cáscara, entonces, pésenlo sin cáscara. Yo les estoy poniendo lo que es un cuarto o ocho onzas, que es media libra, pero sin cáscara. Lo vamos a hacer así con su mano, ustedes agárrenlo y lo van a aplastar muy, muy bien para que se les salga toda la pulpa. Y al mismo tiempo la van a tallar así en el mismo colador para que salga todo. Tengan mucha paciencia, porque sí cuesta un poquito de trabajo, porque está muy espeso, pero aprovechen toda la pulpa del tamarindo, que no se les vaya nada. Y así lo voy a hacer hasta terminar. Miren, ya terminé de colarlo. Miren cómo está, está bien rico, yo de verdad que no paro de chuparme los dedos. Y esto lo que me salió son como, yo creo que es como taza y media, no es mucho, pero yo así lo quiero, yo así lo necesito. Entonces les digo, si para ustedes o está muy dulce, está muy espeso, agréguenle líquido, no pasa nada. Pero aprovechen esto que está acá, esto yo no lo voy a tirar. Bien lo pueden enjuagar con agua, sacarle bien bien la pulpita, porque no se pudo quitar el cuerito que va pegado al hueso. Entonces ustedes enjuáguenlo muy bien con agua, todos sus trastes que hayan ocupado, aprovechen muy bien la pulpa. Y de aquí les sale una jarra de agua, como aquí, y con agua caliente es más fácil. Aquí, vacíen todo esto acá, y lo ojagan muy bien con su mano. Yo pienso que es mejor con la mano, porque yo aquí estaba con el guante, pero en verdad que al último tuve que usar la mano, porque es más fácil. El guante se pegaba, entonces yo aquí le voy a meter la mano. No importa cómo sea el agua, es para mí. Miren, es más fácil de que salgan los huesitos. Aquí, como el agua está tibia y está más líquida, pues es más fácil de que salga todo. Entonces, de aquí les va a salir una jarra de agua todavía. Después estaré subiendo por separado cómo hacer un agua de tamarindo, cómo la hago yo. Porque les digo, igual la pueden usar con esta misma pulpa, solamente la estarían rebajando con agua. O, este, para los raspados, también para los raspados, pero se me hace que está muy, muy espesa para los raspados. Así es que le pueden agregar un poco de agua. Y, pues bueno, para lo que yo lo necesito, como les digo, para esta bebida fresca de frutas que voy a hacer, con refresco de toronja, está perfecta. Yo así la quiero. Bueno amigos, nos vemos para la próxima y no se olviden de buscar este video de esta bebida fresca de frutas. Nos vemos hasta la próxima. Bye.